A estas alturas del curso ya debe estar usted bastante familiarizado con la formulación de modelos, de modo que la parte de introducción teórica de este módulo no le va a suponer ningún esfuerzo especial, porque de hecho no hay mucha diferencia entre la formulación de un problema continuo y uno discreto. En ambos casos necesitamos, recordemos, de la especificación del estado del sistema modelar usando un conjunto de variables y un algoritmo que permita calcular las variables de estado y de salida a partir de las variables de entrada, es decir, exactamente igual que en el caso de modelos discretos. La diferencia entre modelos discretos y continuos es, eso sí, que en los modelos continuos, en principio, se desea conocer los valores de salida del sistema en un conjunto infinito no numerable, llamamos a esto un continuo, de valores de alguna o algunas de las variables independientes. Normalmente, estos valores vienen dados por determinados intervalos de la recta real. El caso más frecuente de modelos continuos que estudiaremos nosotros es el de modelos dinámicos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias. En estos modelos, la variable independiente es el tiempo, t, y la ecuación que gobierna la variación del estado viene dada por una ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, esta es la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden para las oscilaciones forzadas y amortiguadas de una masa conectada al extremo de un muelle. Como el objetivo es conocer la posición de la masa en todos los instantes de tiempo de un cierto intervalo, digamos, desde ahora hasta dentro de 10 minutos, se trata sin duda de un modelo continuo. Paradójicamente, en muchos de estos problemas, aún siendo dinámicos, el tiempo puede no aparecer explícitamente en la ecuación diferencial, constituyendo lo que se denomina en matemáticas una ecuación diferencial autónoma o sistema dinámico. Esto ocurre habitualmente en las ecuaciones de la mecánica clásica, como en la atracción gravitatoria entre planetas, pero también en otros modelos que hemos mencionado en este curso, como los modelos de dinámica de poblaciones no excitados externamente. Un ejemplo de ello es la versión continua de la ecuación logística, que en puridad deberíamos describir así. Todavía dentro del tipo de modelos continuos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias, en algunos modelos estáticos puede ocurrir que la variable independiente que demanda un continuo de valores de la solución no sea el tiempo, sino una variable espacial. Por ejemplo, en el modelo de la deformación debida a su propio peso de una barra flexible sujeta horizontalmente por un extremo a la pared, la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden resultante es esta, donde i es el momento de inercia de la barra, e el denominado módulo de Young de la misma, ρ su densidad lineal, y l su longitud. En este ejemplo, querremos conocer la deformación de la barra, i, en todo punto x del intervalo 0l, tratándose por tanto de un modelo continuo. Finalmente, otros modelos de problemas continuos necesitan para su modelización el empleo de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Así, por ejemplo, en el estudio de las vibraciones transversales de una cuerda tensa sujeta por sus extremos, el problema puede modelizarse mediante esta ecuación en derivadas parciales, donde c es la raíz cuadrada del cociente entre t, la tensión de la cuerda, y ρ, su densidad lineal. En este modelo, si denotamos por l la longitud de la cuerda, querremos saber el valor del desplazamiento vertical, i, en todos los puntos x del intervalo 0l, y en todo instante de tiempo t entre el valor inicial del tiempo y un horizonte temporal dado. Así que este problema es continuo, si se quiere decir así, por partida doble. Es continuo en x y en t. Así pues, desde un punto de vista teórico, no hay mayor inconveniente en la formulación de un modelo continuo de un problema dado, siempre que tengamos los suficientes conocimientos del campo científico pertinente para encontrar la ecuación, habitualmente diferencial, que rige el problema estudiado. El principal problema para implementar un modelo continuo en una computadora digital consiste en realizar una discretización que permita aproximar con la suficiente fidelidad la solución del problema continuo. Recordemos que nuestras computadoras son digitales y, por tanto, inherentemente discretas. Pedirles que nos den un continuo de valores en cualquier problema es simplemente pedirles algo que no pueden realizar. Lo que sí pueden hacer es, mediante la discretización del problema, calcular una aproximación de la solución del modelo planteado en un conjunto discreto de puntos lo suficientemente numeroso como para que nos permita representar la solución con fidelidad y también, quizá mediante interpolación, obtener una información aproximada de la solución continua que sea útil para nuestros propósitos. Los dos módulos que restan del curso se dedican precisamente a esto. Vamos a considerar una variedad de problemas continuos y veremos cómo se pueden implementar en EasyJava Simulations, de modo que se pueda obtener una solución aproximada del problema mediante la discretización del mismo. Este proceso de discretización nos lleva de nuevo a un terreno conocido, el cubierto por los dos módulos anteriores, de modo que, solucionado decimos el tema de la discretización, sabemos ya mucho de cómo se implementa el resto del problema. De nuevo favoreceremos, como ya dijimos, una formulación dinámica de nuestras simulaciones. Por tanto, recordamos que necesitamos conocer los vectores de variables, donde, en este caso, las variables afectadas por la parte continua del modelo sí que son numéricas y además han sido discretizadas, si es preciso, el cálculo del estado inicial correcto, que llamamos inicialización, un algoritmo que transforma dicho estado cuando se simula el incremento de las variables independientes y un algoritmo para calcular en todo momento las variables de salida a partir de las variables de estado. Esto es, todo muy parecido al caso de los modelos discretos. La clave está, como se puede imaginar, en este primer paso y en el tercero. Es en ellos donde debe llevarse a cabo la discretización que permite aproximar la solución al problema. Recordará usted que Easy Java Simulations proporciona una variante del panel de evolución que permite especificar ecuaciones diferenciales ordinarias. Este panel facilitará enormemente, como veremos, la implementación de problemas basados en ecuaciones diferenciales ordinarias, a los que dedicamos el resto de este módulo. En los restantes vídeos de este módulo vamos a estudiar ejemplos de problemas continuos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias y las peculiaridades del uso del editor de ecuaciones de EJS. De nuevo le recomendamos que siga las explicaciones con la inspección real del ejemplo NJS, parando el vídeo cuando sea necesario. Puede usted descargar los archivos de los ejemplos que mostraremos en este módulo y en el siguiente, ambos dedicados a modelos continuos, en la dirección que se muestra aquí. De nuevo le pediremos que realice usted algunas tareas personales como ejercicios. Puede usted hacer públicas sus soluciones a esas tareas a través del foro del curso. Y debatirlas con sus compañeros.